hello chicos y bienvenidos a mi canal de youtube yo soy patricia luego y el día de hoy les traigo este makeup tutorial con tonos tierra es perfecto para primavera pero también si vienes en sudamérica y estás entrando en el otoño este look quedaría genial lo puedes usar de noche lo puedes utilizar de día es súper fácil de hacer es sencillo y si quieres ver cómo lo hice y bueno va a comenzar el maquillaje y ya me hice las cejas utilicé este de nos cosmetics y como primer utilice este corrector de maybelín el fit me concealer y voy a proceder con esta paleta de nudes de maybelín y voy a aplicar este tono en todo mi párpado bueno como tono de transición voy a utilizar este marrón que es un poco claro y lo aplicar en la cuenca de mi ojo cafecito para la tarde ahora voy a seguir con este tono marrón que lo utilizar para darle un poco más de profundidad a mi párpado no pero va a cambiar de derecha vamos a utilizar esto ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ahora voy a utilizar el Chris Brush de Real Techniques ok ahora voy a seguir con esta que es como un tono perlado utilizar con esta de Musa honestamente cuando empecé a maquillarme, cuando empecé a aprender a maquillarme este era más o menos como que el estilo que siempre utilizaba sobre todo cuando vivía en Canadá por lo general estos eran los colores que utilizaba ya voy a probar con otra brocha ahora voy a agregar un poco de este Naked Illuminated de Urban Decay ahora voy a utilizar estas toallitas desmaquillantes de Midlock para limpiar mi rostro así es como se está viendo ok ahora me voy a hacer el delineado voy a utilizar este de Moref en el color negro ¡Gracias! 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 bueno ahora voy a utilizar este de Colossal Go Extreme Volume de Maybelline para mis pestañas pero solo quiero como que levantarlas un poco porque voy a utilizar pestañas postizas y bueno estoy súper emocionada porque me compré estas pestañas postizas son de una marca que se llama Dinseng o Dyson no sé pero vienen 10 pestañitas o sea las compré a una tienda por Instagram que se llama Meraki Makeup así que las voy a probar ok bueno ya me monté mis pestañas y ahora voy a utilizar mi Ultimate All-in-One de Revlon se ven súper lindas ay Dios no saben qué no voy a utilizar este voy a utilizar mejor el Lash Accelerator de ay Dios se molió de Rimmel London bueno ahora voy a proceder con mi rostro y voy a utilizar este Makeup Base de Pretty by Floor More y lo voy a aplicar en todo mi rostro ahora voy a dejar que esto se seque ahora voy a proceder con el corrector en color y voy a utilizar este de LA Color de Cover Pro Concealer en el tono Pure Orange y lo voy a utilizar sobre mis ojeras y ahora voy a utilizar el mismo pero en verde ok ahora voy a utilizar este esta brocha de Feiyan y ahora voy a utilizar esta esponjita para difuminar el verde y ahora estoy súper emocionada porque voy a probar por primera vez esta base de Better and Well este es el Photo Focus Foundation este es en el tono Puff Biscuit que es el Light Medium y lo mejor es que tiene esto para aplicar lo cual se hace como que mucho más fácil utilizarlo así que bueno vamos a probarlo la primera vez que la voy a utilizar ok así que un poco raro se siente raro ahora voy a utilizar esta esponjita de Style la primera vez y esta ok el color es un poco pálido para mí yo soy más amarilla pero eso se puede arreglar y el resto sí me parece que es full coverage es decir que full cobertura y se ve súper linda la piel parece porcelana vamos a guardar esto y utilizar mi corrector el fit me concealer de maimoling y lo voy a difuminar bueno ahora voy a utilizar este polvo suelto de lormar este es el tono medium sand ok lo voy a dejar ahí por unos minutos y ahora voy a utilizar esta paleta de maimoling que es el master contour y este es en este es el número 10 es light to medium y creo que puede puede que sea un poco claro para mí pero igual voy a probar este tono para el contorno está mal ok ahora voy a hacer el contorno de mi nariz con la misma el mismo bronzer ah 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 bueno ahora voy a utilizar el blush de esta misma paleta ok ahora voy a regresar a esta paleta y voy a tomar ok esta brocha de eeuf cosmetics y creo que me voy a ir con este marrón que es el más oscuro y la utilizar aquí debajo de mis ojos justo sobre mis pestañas inferiores la voy a difuminar con esta brocha y la voy a mezclar con este marrón claro que fue el que utilicé como tono de transición ok ahora voy a utilizar este delineador marrón y voy a utilizar en mis pestañas inferiores esta mascara de Rimmel London como iluminador voy a utilizar este también de esta paleta de Maybelline vamos a probar a ver qué tal vamos a probar a ver qué tal vamos a probar a ver qué tal ok y este mismo lo voy a utilizar en el hueso de mi ceja y en el lagrimal como labial voy a utilizar esta de Rural Beauty que es como una bolita y este es el tono bueno solo sale el número que es el 53 de tono aquí es super lindo me encanta y es mate dura muchísimo eso sí es una marca que ni idea no la conocía se la compré una amiga hace tiempo y me encanta ah por cierto la brocha que estoy utilizando es de musa ahora voy a sellar con este Maybelline Master Fix y voy a aplicarlo en mi rostro bueno este es el look final esta base de Bed and Well es lo máximo es económica es mate tal cual como me gusta full coverage o como fue que les dije en español tiene full cobertura y bueno lo único que sí que el tono resultó ser un poco más claro pero se los recomiendo y también por supuesto que estas pestañas que les enseñe nuevas me encanta y bueno espero que hayan disfrutado muchísimo este tutorial espero que lo recreen y si lo hacen por favor subanlo en instagram y me etiquetan arroba patilugo con doble t y y bueno no olviden suscribirse a este canal y darle like a este vídeo y no olviden que también pueden comentar y sugerir contenido y nos vemos en el próximo vídeo y 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